Música Democracia viva, son probablemente las dos palabras que más se han utilizado durante la última semana en redes sociales, en medios de comunicación. Es el nombre de esta fundación que, recordemos, se le entregaron por asignación directa más de 400 millones de pesos a través del Servio, la región de Antofagaste, que ha generado críticas, que ha generado cuestionamientos y que ha generado toda una polvareda política durante estos últimos días, sobre todo en los partidos de gobierno y específicamente en Revolución Democrática. Y quien ha sido bastante crítico también a nivel nacional y a nivel regional ha sido el senador por esta zona, Fidel Espinosa, del Partido Socialista, partido que está dentro de la coalición de gobierno y me imagino que durante los últimos días ha recibido también varios telefonazos. ¿No, Fidel? Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ti, Juan Osvaldo, pero muy tranquilo porque yo creo que en la vida política hay que actuar siempre con consecuencias. Y yo siempre he dicho que la corrupción se tiene que combatir, sea de tu lado o sea del otro lado, en política. Así como fui duro hace semanas atrás con el alcalde de Vitacura, el señor Torrealba, que se ha descubierto también una defraudación fiscal gigantesca, más duro tiene que ser uno cuando son tus propios aliados de gobierno quienes aparecen involucrados en una situación que a todas luces reviste caracteres de élito. Y yo valoro muchísimo, porque esto no se ha dicho, que el Ministerio Público haya acogido, como lo planteó el propio Ministro Valencia en algunas entrevistas que han salido estos días, que haya acogido la petición que unánimemente como Comisión de Vivienda le pedimos de que se inicie una investigación en este caso. Porque cuando se destapa el caso Democracia Viva, hay que recordar, el Ministerio actuó tibiamente. ¿Y tibiamente por qué? Porque dijo que iban a hacer sumario y que iban a mandar una delegación de funcionarios del Ministerio de Vivienda de Santiago a Antofagasta a ver la gravedad de los hechos. O sea, no dimensionaron la magnitud de lo que había detrás. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo me siento muy complacido que el Ministerio Público esté investigando. Aquí lo que importa, Juan Osvaldo, es que esto sea rápido desde el punto de vista del recogimiento de pruebas que permitan llegar al fondo de este tema. Porque si dejan pasar los meses y la policía o quien esté investigando la brigada del cibercrimen o quien corresponde a delito económico llegan en un mes más, 15 días más a querer encautar computadores, celulares y todo lo que es fundamental para una buena investigación creo que va a ser demasiado tarde. Yo creo que lo que el país se merece es que estas investigaciones sean pronto, rápidas, efectivas porque no podemos permitir... Chile no aguanta más corrupción bajo punto de vista alguno por una cosa muy sencilla. Lo conversábamos hoy día, tuvimos una reunión muy importante horas atrás con todo el problema que tenemos en la educación de Ancut y la gente contaba, no les pagan su sueldo. Claro, eso es por problemas de la administración local, es cierto pero nos contaban las falencias de los establecimientos educacionales que dependen del Ministerio de Educación Seremi, preocúpese de eso, Seremi Carvacho los establecimientos educacionales pasando frío los alumnos como les dijeron en la reunión hoy día tenemos los jardines infantiles sin confort las tías comprando ellas de su bolsillo materiales para trabajar con los niños no lo podemos permitir si nos damos el lujo de pasarle a una fundación así como así 426 millones de pesos Bueno, ya nos vamos a detener justamente en el Ancut y ese tema porque yo creo que bien merece un espacio suficiente para hablar volvamos al tema de esta fundación del norte a propósito de su propio par en el Congreso me refiero, Juan Ignacio La Torre presidente de Revolución Democrática anunció dos decisiones por toda esta situación abandonando la tesis del error político que era originalmente solicitar la suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez y presentar una querella contra quien resulte responsable del caso de Antofagasta todo esto involucrando directamente a personeros, a militantes de este partido de gobierno miren, en 30 segundos te voy a responder que todo lo que ha dicho el presidente de Revolución Democrática ha sido verdaderamente de una poca seriedad nunca antes vista escena 1 sale diciendo que aquí no hay nada irregular que todo está normal, que todo está bien al rato sale diciendo que va a expulsar a dos de los militantes involucrados que en este caso era el Ceremi de Vivienda y Daniel Andrade el pololo de la diputada Catalina Pérez tercera escena acusa, él, pretendenlo dar al Partido Socialista acusa que Montes tenía toda la información eso era para que la subsecretaria no cayera sola porque lo que debiese ocurrir ya es que esa subsecretaria no esté en el cargo escena 4 después la tarde de ayer mismo sale diciendo que Montes era lo mejor que había escena 5 hoy día que va a quitarle la militancia ¿no es cierto? a su diputada y que va a presentar una querella y eso porque es señor La Torre eso es claramente porque usted sabe que hay delitos debajo detrás de esto que hay delitos graves y que esto puede ser una caja de mandora en donde en otras regiones del país también hay que investigar porque ya el diario El Yanquiwe en la edición de titular del día de hoy señaló que en esta región se entregaron 1.200 millones a fundaciones una de las cuales también recibió recursos en la región de Antofagasta ¿y qué opina de las declaraciones del ministro justamente presidente de este partido que es Giorgio Jackson? recordemos lo que él dijo cuando estaban prácticamente comenzando en el gobierno respecto a la calidad moral de quienes estaban en el actual ejercicio versus la calidad moral de quienes estuvieron los buenos de la concertación entiendo que usted ahí fue bastante duro también en declaraciones a otros medios de comunicación lo que pasa es que Giorgio estuvo sumergido varios días salió hoy día porque ya la fuerza de los hechos lo hicieron salir perdón, él dijo que esto es inaceptable y que se tomarán todas las medidas dijo que era inaceptable y que se tomarán todas las medidas pero al final terminó defendiendo a la subsecretaria de vivienda porque es de su propio partido o sea ese es de un descaro tremendo no hay que olvidar una cosa los estándares éticos los pusieron ellos mismos tú lo estás señalando en tu pregunta por lo tanto hoy día literalmente ellos mismos le están demoliendo esos estándares éticos por sus propias acciones y eso es grave pero bueno le están haciendo un daño al presidente de una manera insostenible yo espero que el presidente que ayer actuó muy bien porque salió duro en este tema actúe con firmeza y no permita que sus ministros pretendan desviar la situación porque lo que dijo Camila Vallejo tampoco es concordante con lo que dijo el presidente el presidente dijo que aquí hay que perseguir todas las responsabilidades quiero decirte algo que no puedo olvidarlo en este tema yo he trabajado con la vivienda toda mi vida en la ventana en lograr el sueño de la casa propia para la gente aquí en la región más de 11.000 familias han tenido su casa gracias a un trabajo que hemos hecho junto con los dirigentes los comités y unas entidades que si tú las conoces que son las EGI famosas las entidades patrocinantes a las entidades patrocinantes el servicio no les paga ni un solo peso hasta que ha llegado a la etapa final que es el objetivo el subsidio porque a las fundaciones le entregan discrecionalmente sin boleta de garantía 500, 400, 300 millones de pesos de una para la pasada y varios contratos o resoluciones a la vez como ocurrió en la séptima región que ayer descubrimos tres resoluciones el mismo día para la misma fundación que además había participado el que es hoy día Seremi del Maule o sea este tema hay que investigarlo a fondo por el bien de la transparencia de romper sin lugar a duda con la corrupción que es un tema que claramente tenemos que combatir pero ¿cómo se consigue eso Fidel y como parlamentario? se lo pregunta entendiendo que claro aquí no hay que tampoco enlodar a todas las corporaciones o fundaciones porque aquí estamos hablando no es el tema que se le ha traspasado dinero a una fundación sino que básicamente lo que ocurrió ahí en Antofagasta es que estaba involucrada el círculo cercano a la diputada de Revolución Democrática por un lado estaba su ex jefe de gabinete que estaba en el Servio y por otro lado su pareja a cargo de esta fundación es ahí donde se produce el problema yo voy a ser muy honesto yo no tengo nada y encuentro toda la razón que no hay que colocar a todas las fundaciones y corporaciones en un mismo saco pero también sabemos cierto que muchos salen del gobierno y forman una fundación salen del parlamento y tienen una fundación y empiezan a recorrer los municipios a pedir recursos aquí y por allá con esas fundaciones y ¿sabe por qué no me gusta la fundación de muchos? porque los dineros se van más que nada en honorario de los que están dentro de las fundaciones más que en cosas concretas para la gente yo prefiero y por eso yo me molesté mucho con mi gran amigo Patricio Valles Pinto gobernador cuando el año pasado este gobierno regional le entregó 30 mil millones de pesos a fundaciones una de ellas en la que participa el señor Daniel Ancalado que fue candidato presidencial recuerde usted que fue bajado de la candidatura presidencial o se bajó se tuvo que bajar porque presentó 20 y tantas mil firmas fraudulentas al servicio electoral y esa persona aquí obtuvo en esta región donde estamos en Puerto Amor 1200 millones de pesos para la fundación por la cual él trabaja a Dios gracias hoy día el gobierno regional está revisando ese convenio y probablemente lo van a finiquitar porque no estaba cumpliendo con ninguna de sus etapas entonces por eso no me gusta ahora hay fundaciones que sí o corporaciones que hacen un trabajo más efectivo me contaba Luciano Belmar que es jefe de división de una de las divisiones que efectivamente él en su área tiene hartas corporaciones que hicieron un trabajo efectivo de ir a ayudar a personas con discapacidad o personas no cierto carentes de algunos elementos fundamentales pero repito yo prefiero gastar la plata en más Cefam en más cancha en patrullas policiales en carro bombero que entregarse a las fundaciones lo digo con mucha sinceridad el gobierno regional para cumplir metas el año anterior justamente el propio Patricio Valles Pien dijo no queremos solo fierro y cemento y se entregó una cantidad importante de recursos a organizaciones de este tipo universidades y a fundaciones para generar proyectos que son más cualitativos más que de carácter cuantitativo pero mira Fundación Chinquibu por ejemplo por año ha demostrado que se lleva mucho mucho dinero y los mismos pescadores artesanales dicen que no reciben absolutamente muy poco de toda la plata que reciben ahora le entregaron mil y tantos millones de pesos y así te puedo empezar a numerar universidades privadas de alta alcurnia aquí en Puerto Montt cifras siderales de recursos entonces yo prefiero que esa plata la gastemos en la gente en las necesidades básicas de ver cuántos sectores que no tienen agua todavía le llevamos el agua en camiones aljibe ocupemos la plata en eso no entregándose las fundaciones porque a última hora ah no vamos a cumplir con las metas no yo creo que eso no estamos bien y yo espero que este año 2022 bueno el año pasado recordemos contextualicemos también el tema para que nos están 100% informados que muchas empresas que estaban desarrollando proyectos de construcción de obras paralizaron paralizaron dejaron abandonadas las obras porque quebraron ejemplo Bypass de Castro donde quebró una de las empresas más grandes de Chile claro Vicuña y otros proyectos también más pequeños con empresas de esta zona entonces ahí cuando había un déficit así lo entendimos nosotros se trató de generar estos recursos hacia fundaciones con gastos rápidos proyectos rápidos yo prefiero siempre en ese sentido que haya una licitación rápida de 30 a 60 días para comprar un camión para la basura para comprar una maquinaria para mejorar un camino rural que entregárselo a fundaciones discúlpeme se van a molestar conmigo los que son partes de fundaciones a lo mejor estoy siendo muy duro pero estoy muy molesto por lo que está pasando con esto de Serviu sobre todo porque es la línea de acampamento es la línea de la mayor pobreza es jugar con la pobreza y cómo califica toda esta situación que se ha vivido durante esta semana desde que se descubrió el tema en Antofagasta políticamente hablando claro está bueno es un golpe la línea de flotación del gobierno porque ellos llegaron al gobierno con el discurso de no amiguismo no nepotismo somos los mejores tenemos superioridad moral y se les desvanece absolutamente este es un golpe a la línea misma de flotación de los estándares de moralidad que ellos mismos establecieron para el país entonces de ese punto de vista yo espero que y ahí el único cable que puede cortar que el circuito no llegue más arriba del presidente y si el presidente en su momento determina o sea no puede la subsecretaria no puede seguir en el cargo la están protegiendo la están protegiendo Jackson la están protegiendo la Torre y simplemente no puede seguir en el cargo y repito algunos dirán ah porque el ministro socialista no lo está tocando no si el ministro Montes porque se tiene que elucidar quien está diciendo la verdad y quien no pues alguien está mintiendo si el ministro Montes tenía todo este antecedente en la mesa y no hizo nada lamentablemente él tiene responsabilidad política también ¿y qué esperaría entonces de los 100 días? si eso ocurre esto va a seguir escalando si está llegando información todos los días está saliendo más información de más cosas que están ocurriendo y apareciendo por lo tanto esto va a seguir escalando y para cortarlo no podemos cometer los errores que cometimos en el gobierno de nuestra querida presidenta Bachelet y disculpe que son casos diferentes porque en Cabal no habían platas públicas pero si hubo un problema político grave que no se supo cortar a tiempo y nos acompañó todo el gobierno y nos arrastró ¿no es cierto? a una derrota por no haber sabido cortar a tiempo ese escándalo que fue lo de Cabal en los préstamos y el descriterio que tuvo el hijo de la presidenta con su esposa ahora el presidente es el gran yo diría responsable de cortar esto a tiempo determinando responsabilidades que no terminan en un SREM que nadie conoce terminan en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pero Fidel ¿y esto no ocurrió a los gobiernos de la concertación? mira yo con los años que tengo en la vida parlamentaria nunca me he metido en el trabajo interno ni de favorecer alguna fundación ni nada por el estilo no tengo ni fundaciones cercanas ni corporaciones cercanas por lo tanto ellos dicen que este tema este manejo venía ya de varios años de 3-4 años yo que trabajo en la área de vivienda toda mi vida no sabía que ellos efectivamente tenían un nivel administrativo tan debilucho para entregar recursos porque a cualquier organismo si tú te ganas un proyecto te van a pedir una boleta de garantía aquí ni siquiera una boleta de garantía para garantizar el fin cumplimiento del proyecto nada le entregaron le entregaron recursos a diestra y siniestra y eso no puede ser esto tiene que mejorar tiene que cambiar y de esta grave crisis tiene que salir una oportunidad de que veamos como se sigue trabajando y ahí no hay que fortalecer entonces el músculo estatal de fiscalización mayor atribuciones por ejemplo a la propia Contraloría ¿cómo es posible que se entreguen recursos con ese nivel de discrecionalidad? ¿quién supervigila esto? bueno en el tema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el organismo mismo es el que tiene que tener los niveles internos ¿no es cierto? de fiscalización de los recursos que asigna para que todos los procesos administrativos se lleven a cabo de acuerdo a lo que la Contraloría determina o la misma base administrativa del Estado entonces desde ese punto de vista falta si es cierto una mayor musculatura porque si es cierto por ejemplo este gobierno regional que tiene que haber entregado más de 100 proyectos a fundaciones con estos 30 mil millones de pesos ¿tú crees que tendrá capacidad ¿tú crees que tendrá capacidad de poder fiscalizar esos 100? de ver ¿cómo se utilizaron los recursos? de ver si efectivamente oye me presentaron esta factura ¿esta factura será verdadera? ¿obedece a lo que efectivamente se estipulaba en el proyecto respectivo? yo creo que esto va a significar un debate muy profundo también para ver cómo mejoramos sí claro porque en el otro lado de la vereda y ahora sí entramos a Chiloé las corporaciones de educación municipales también han tenido problemas y muchas veces tienen que ver con fiscalización los dineros que han sido entregados a muchas de ellas finalmente no han terminado en los profesores porque recordemos las corporaciones de educación manejan dos municipios grandes en Chiloé el de Ancud y el de Castro y en ambos con problemas sobre todo el de Ancud donde ya el año anterior desde septiembre no se pudieron pagar los sueldos completamente hubo un 40% menos de remuneraciones luego no habían cotizaciones previsionales y este año ni hablar porque ya han sido varios los meses y simplemente dicen ellos está quebrado el municipio y por cierto la corporación ¿quién fiscaliza las corporaciones de educación por ejemplo? 9 de 10 allá hay 9 corporaciones de 10 municipios hay uno solo que es Daenke es Kemchi todos los otros tienen problemas graves de financiamiento porque además las corporaciones tienen el problema que de una u otra forma reúnen en una misma corporación salud con educación y ya eso es un problema preliminar o sea lo de Ancúe es el peor caso de Chile lo dijo hoy día la subsecretaria Arreata en la reunión es el peor problema en Chile 10 mil millones de pesos escuchenlo bien 10 mil millones de pesos de cotizaciones impagas a los trabajadores eso es un drama o sea si no intervenía el gobierno la manera como va a intervenir o el ministerio de educación en particular yo le agradezco al ministro y a la subsecretaria de aquello no íbamos a quedar sin educación pública simplemente ya había perdido 400 alumnos de matrícula con asistentes de la educación sin sueldo como tú lo dices muy bien ya el último sueldo le pagaron el 40% o sea supongamos una persona que gana 800 mil pesos le pagaron 320 o sea cómo vive con eso y los otros municipios van para allá también las otras corporaciones la buena noticia de hoy día Juan Osvaldo es que primero interventor provisional primera vez que se aplica el interventor provisional que está establecido en la ley en las corporaciones qué significa eso es la figura que va a llegar a regular todo este proceso de aquí al traspaso a la desmunicipalización eso es el primer tema o sea que la gente puede tener tranquilidad que de julio en adelante nunca más van a vivir los dramas y lo indigno que ha sido tener que no tener su sueldo a fin de mes del trabajo después de educar a nuestros niños y niñas en Chiloé y la segunda buena noticia que esta sí que es un remesón que un proceso de desmunicipalización que iba a culminar en Chiloé el 2027 va a iniciarse para ser culminado el mismo año 2025 parte del 2024 el proceso de traspaso y el primero de enero del 2025 ya comienzan todos esos municipios a la educación a ser parte de los servicios locales de educación en este caso de Chiloé eso qué significa que todas las deudas impagas a Dios gracias de los trabajadores y trabajadoras tienen que estar a ese primero de enero en el 2025 cancelada porque no puede dar traspaso con deuda y esa es una muy buena noticia ¿y si los municipios no tienen los dineros? ¿para qué? ¿para pagar esas deudas? no el ministerio va a establecer ¿no es cierto? un proceso en donde el estado a través de la DIPRES va a financiar ese proceso y después el municipio en 144 cuotas de aquí al futuro de ese 1 de enero en adelante en 144 meses se le va a ir descontando un margen ¿no es cierto? de su fondo común municipal para pagar esa deuda eso es un alivio tremendo para los 10 9 yo diría porque el alcalde Kenchi siempre tuvo muy ordenadito en Sudáen pero es un alivio para ellos y muchos de estos alcaldes hay que ser justos recibieron ya con deudas pero se fueron incrementando y también muchos de ellos lamentablemente fueron responsables de ir incrementando la planilla entonces ahora va a venir un proceso más rápido de incentivo al retiro y otras materias que van a ser importantes para por fin regularizar la educación en Chiloé no perderla y comenzar a trabajar por mejorar la calidad porque los resultados de la CIMSE del último año en el país fueron dramáticos producto también de la pandemia y todo lo que eso ocurrió y la brecha aumentó entre colegios públicos y colegios privados claro el tema de las incorporaciones es porque además son organizaciones privadas los primeros fiscalizadores son los concejales de una comuna también hay responsabilidades cuando ocurren estas cosas son los concejales los primeros después viene la segunda línea de fiscalización que es el mundo parlamentario que en este caso es la Cámara de Diputados y la tercera línea de fiscalización claramente es la Contraloría claro porque hasta hace un tiempo atrás las corporaciones ni siquiera estaban obligadas a hacer licitaciones el municipio pasaba el dinero y la corporación gastaba como una entidad privada y en el caso de las corporaciones educacionales no las de salud obviamente también tiene intuición de fiscalizadora sobre ella la superintendencia de educación claramente claro todo un tema que se ha abierto sin duda a propósito de Chiloé con el caso de la educación con el caso de la salud y todo lo que estamos viendo a través de las fundaciones en el norte dos tipos de organizaciones que hoy día están muy cuestionadas a propósito de dineros públicos de todos los chilenos que han sido entregados discrecionalmente a este tipo de organizaciones y que además no tienen ellas ningún tipo de fiscalización real como si lo tiene una institución del Estado porque allí ya entramos en el mundo privado de organizaciones claro que no tienen fines de lucros en teoría pero que bien sabemos han sido bastante malas administradoras por lo tanto ya Fidel para cerrar como senador de la República que se le dice a la ciudadanía entendiendo que usted es además un parlamentario de gobierno usted es parte con su partido de este gobierno si por supuesto soy parte de este gobierno pero no porque sea parte de este gobierno me voy a quedar callado yo creo que la ciudadanía valora más de un político que fiscalice que reclame que critique cuando también dentro de tu propia coalición están cometiendo desfachateces esto de la fundación y las platas discrecionales es algo descriteriado pero también puede tener caracteres de delito y por lo tanto yo lo que veo es que se investigue todo para que haya absoluta transparencia en un tema de enorme releverancia que son los recursos públicos porque cuando faltan repito recursos en una escuela en un jardín en un Cefam la gente se molesta y con justa razón así que yo y con esta práctica que está teniendo el gobierno regional durante el año 2022 y que continúa en 2023 ¿qué espera usted? ¿qué pide? ¿qué cuestiona? no, yo espero que yo espero que eso se reduzca abruptamente o sea, 30 mil millones yo espero que estén en los territorios en las comunas en Chiloé en Palena en Osorno en todas las provincias en la provincia de Yanquihue que se hagan las cosas a tiempo que en julio ya hay una cartera determinada ¿no es cierto? de programación de gasto presupuestario porque sería impresentable que tuviéramos el 2024 de nuevo que estar hablando de esto que nos gastamos de nuevo 30 mil millones en fundaciones cuando esa plata tiene que llegar a la gente ya pues hasta una próxima oportunidad muchas gracias Juan Manuel el senador socialista Fidel Espinosa conversando con nosotros con la televisión regional también con las redes sociales a través de Vértice TV y todos nuestros medios asociados a propósito de este tema contingente que sin duda todavía tiene mucho que contarse tiene mucho que investigarse y tendrá mucho que dialogarse bueno todo eso será parte también de las siguientes reuniones políticas en nuestro país porque todo está siendo bastante analizado y mirado con lupa respecto a lo que se ha visualizado en el norte del país pero que además es una práctica que aparentemente también existe en otras regiones de Chile junto a Fidel Espinosa le decimos gracias a ustedes por la sintonía con esta parte de Chile en la televisión regional hasta cualquier instante que nos vemos gracias a ustedes en la televisión regional